Escribo sobre el texto ya borrado El corazón de recuerdos desbordado Este nuevo boceto de que eres tentado Como aquello de aquello que fue raíz profunda Marcada con la razón indeneble Que no quiere que una vez merece La túrgida mixtura del pecho raspado La miró, sacudido, poco fruto de árbol Sin ganas de ser yo, prendido así en mi sueño Copacuña, sin remedio, abocado al desierro Y tiene colores y exhala perfumes Duele Duele Y escribo de nuevo Siento que miento de cerca Intentando querer Y amar Para volver a ser Que no quiere Dulce El Que no quiere Y que recorro y se exhala, pero es mejor Duente, duente Y escribo de nuevo sintiéndote cerca, intentando querer Y amar para volver al ser Y escribo, y escribo Y escribo, y escribo Y escribo, y escribo